mirad esta es la luz que voy a utilizar es una luz nublada y en la pared entonces se ha recogido el pelo mojado para que no se seque y el outfit que voy a utilizar es este vestido de vesca que solo quiero utilizar la parte de aquí por el tema de de la hebilla vale y porque lo voy a combinar como ya os he dicho un shooting de makeup y accesorios y los complementos son estos estos es de parfum es de acero es un collar chulísimo con este pendiente que es combinable de acero también y este que también es de acero y lo voy a combinar en el otro en la otra oreja entonces este es de adolfo dominguez que ya sabes que hice fotos con él con el vestido rojo lo he querido poner en el otro agujerito de la oreja para combinarlo con este este en el otro lado el vestido tiene una hebilla en esta parte por lo tanto es un rollo así como muy chulo no muy cañero así que voy a hacer los beauties desde medio hacia arriba he pensado poner las fotos con el flequillo pero finalmente voy a ponerlo muy pulido con la raya al lado se vamos a hacer algo muy mojado muy pulido muy rock que sabes con los complementos de acero va a ser así como muy potente del shooting así que voy a comenzar a hacer el get ready with me paso a paso por ejemplo algo así para poner y encajar el pendiente aquí con este mechón por ejemplo o bien algo así vamos a ir jugando con el pelo bueno aquí podéis ver el get ready with me y que ya lo he hecho y ahora voy a comenzar con el shooting vale vamos a hacer fotos de primeros planos con la luz que entra por la ventana natural y claros muy cerrados potentes con expresiones potentes para los accesorios vale con el trípode muy cerquita para hacer planos muy cerrados y coger los detalles de los pendientes del detalle del vestido la luz que entra justo por aquí y vamos a a hacer cosas en blanco y negro y así como muy 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 expresiva vamos a hacer cosas en broma con el bloqueo ¡Gracias! 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 Ahí están Voy a seguir trabajando aquí en la pared a ver qué va saliendo para hacer fotos muy cerradas de primeros planos con el Zoom 5 ¡Mirad! Finalmente ha salido el sol! ¡Me encanta! Voy a seguir trabajando aquí justo con el iPhone de frente modo 5 y ahora os enseño todo el resultado Con este mini shoot he terminado por hoy espero que os haya encantado os mando un beso muy grande no olvides de suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente video